...de clamar de una hermosa poesía para todos ustedes. ¡Micro! 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 Maestro, en tu libro de lucha he aprendido que no traicionar es una maturación. Me enseñaste a vencer con un tan asistido. Me dijiste que no grabé. A todo lo que se ve, acerco el agua constante. Te pareces al huascarán que le cura hermoso pausa espanto. Y al amanecer te pareces al zapata que se ahoga en las orillas de los hombres. Maestro, nada importa ni a brojos enemigos. Para vencer, requiero que te duvan tus brazos de fondo. Quiero lealtad como los niños que siembras con tus palabras. Un ideal color de niño que hable delante de cantos. Maestro, cuando te miro me acuerdo que estoy bendiciendo. Y no tengo miedo de continuar por el sendero de la luz y la esperanza. Para ustedes, volver a ser. ¡Aplausos!